ya tenemos el cárter puesto la chupona del aceite bueno también señores muy importante siempre de montar la chupona para limpiarla por la parte lógicamente de dentro donde tiene lo que es la malla y la parte de dentro para asegurarnos de que no tenga nada así que a ninguna suciedad ningún resto de metal suciedad o lo que sea entonces ya el cárter ya la tenemos puesto con su silicona y bueno en este caso los los motores talbos inca compartían el sobre cárter con la bomba de agua y las salidas del agua así que también otra cosa que hay que tener siempre en cuenta de que no esté picado no esté rajado ni nada para que no se mezcle el agua con el aceite